A los ecuatorianos, a los vecinos mexicanos Y a ver lo que les he oído hablar a los mexicanos Si hay algo que teníamos por ahí de hablado parecido a estos A los... A los cabrones wey A los cabrones, a los cabrones, a los cabrones A los cabrones, a los cabrones, a los cabrones A los cabrones, a los cabrones, a los cabrones a los cabrones, a los cabrones A los cabrones, a los cabrones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!